El Reja Yau, 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 yau Y lo cantamos todos Bernet, fútbol y cumbia Y mi bajo retumba La jota no para y seguimos de ruta Seguimos de ruta Vamos a bailar, soy yo mujer Un paso trecer, pásala bien Hoy vamos a gozar, vamos a beber Y ten un mal que yo te doy bien Vamos a bailar, soy yo mujer Un paso trecer, pásala bien Hoy vamos a gozar, vamos a beber Y ten un mal que yo te doy bien ¿Quién es una? Rica Amanga aquí Amanga aquí Mis amigos que son mala influencia Reporten que hoy es sábado Cerveza fría, vacía del día Dime por qué hay un sábado Pa' mi te viene de malo Dime yo me hace emborrachando Si me conociste de gira Que hay lo que te está incomodando Bernet, fútbol y cumbia Dime yo me hace emborrachando Y mi bajo re tu pa' la jota No para y seguimos de ruta Seguimos de ruta Vamos a bailar, soy yo mujer Un paso trecer, pásala bien Hoy vamos a gozar, vamos a beber Y ten un mal que yo te doy bien Y ten un mal que yo te doy bien Vamos a bailar, soy yo mujer Un paso trecer, pásala bien Hoy vamos a gozar, vamos a beber Y ten un mal que yo te doy bien Fiesta, fútbol, cumbia Lo ve siempre Prepárenle, Bernet, que ya llego Ya llego, eh Bernet, fútbol y cumbia Dime y bajo re tu pa' la jota No para y seguimos de ruta Seguimos de ruta Ya está en tono